señores tolentinos revela plan para ejecutar a tecachi en rd veamos las declaraciones bueno y escucharon las declaraciones de ramón tolentino donde dice que hay una banda aquí verdad llamada la mala salvatrucha que es una banda muy conocida de el salvador que están están conspirando sea tan así están tramando asesinar a ese ponente tecachi y que se están radicando aquí en república dominicana y él manda a la autoridad entonces a investigar porque eso está fuerte tiene este cachillo que se tiene que cuidar porque por todos lados hay amenaza de muerte yo soy tecachi con tu supuesto que tienes que yo hago me voy pejito a vivir y mi vida del mundo comprobó dos o tres camellos y voy a vivir la vida para allá ahora y de todo sí y compro tres camellos y me evito de árabe y fumando en un plan b si tú sabes porque porque yo en una película una vez yo vi que un jefe de una película no me acuerdo cómo era que es de una gente que lo llamó de hito de que de que te sirve tener todo el dinero del mundo y toda la fama cuando a donde quiera que tuviese te queremos tanto si yo prefiero una empresa va a vivir y vivir chile vivo de negocio deporte el con tercero urlano de delegando funciones y me quito porque ya el chamaquito le tienen demasiado demasiado odio sea le decían la muerte y de todo entonces ya está en un mundo de la música que yo entiendo que ya es lo que se tiene que quitar es imagínate si no tiene si no le tienen a él es ese cariño dentro de la música y lo que hay banda tratando de quitarlo del medio yo soy y ahí me voy me llevo mi mamá vámonos para dubai ya el inter querer y hay link que vaya a vivir si te de vez en cuando claro lejos de todo lo de todo mi opinión sobre este caso el lado que dice tolentino inmediatamente el vínculo que él tiene aquí con ya el link el país debe el organismo de seguridad de este país debe investigarlo llamarlo a excitarlo mira pongo claro quién tú crees que te pueda matar tacharlo es la banda de esas de eeuu tus enemigos cuáles son para que el país se cure en salud con eso porque dio lo libre y lo proteja ese muchacho lo matan en este país olvídese que hay que quitar los resort hay que quitar la discoteca hay que quitar todo porque no va a venir media gente a este país entonces los organismos de seguridad aquí que cobran sentado ya lo están eliminando gracias a luís abinader lo den en la inteligencia eso lo vienen puchando teléfono entonces deben citarlo a él trabajan cuando quieren claro ven cuáles son los enemigos tuyos lo que tú entiendes que te pueden hacer algo y tacharlo que el organismo de aquí ten y brindarle una seguridad porque él él aporta este país no entiendes una seguridad no nosotros te vamos a asignar una seguridad mientras tú estés aquí tiene que estar bajo el ojo de nosotros claro y a la misma yailín porque le pueden hacer un daño señores quisieron matar a la gloria dominicana de este país a david ortiz no lo van a matar a él aquí donde hay muchísimos tigueritos que no comen bien que andan metiendo droga que por un millón un millón ay dios mío que lo matan pero a david ortiz que lo que le ha dado es beneficio este país amor y cariño que no ha puesto en la palestra del mundo entero david ortiz lo querían lo intentan matar fue a matar lo que fueron entiende claro que ese de este muchacho que mexicano que lo que esté enamorado aquí y está ayudando muchísimas familias aquí no lo no le van a hacer algo lo hicieron a david ortiz vuelvo y repito que lo único que ha hecho es aportar a este país aportar a los niños de corazón abierto que lo opera gratis una operación esa vale dos millones tres millones y en la fundación de lo dan gratis que seré este muchacho entonces el país el presidente debe tomar carta en el asunto sobre este joven porque usted no le guste es una figura mundial aunque usted no le guste aunque usted no entienda quién es aunque usted no 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 entienda sus canciones el tipo es mundialmente famoso y está en nuestro país entonces el país debe brindar una seguridad como la caigan todos los funcionarios o mejor ahora un para que no pase nada malo y nosotros estar entre los titulares del mundo en dominicana le hicieron atentado a fulano y no viene ningún artista viene aquí el que tenga propiedad la vende porque ahora mismo nada más se habla en el mundo entero de este cash y además que es mexicano ya usted entendieron el mensaje que le mandan a los boricuas entonces vamos poniendo la pila como país y vamos a dejar este muchacho cuando venga pase por aquí un cafecito mira muchachos nosotros queremos saber de quién tú piensas que esto puede matar con quién está teniendo problemas y mandar a buscar el expediente de él a ver con quién era que él ok por si pasa algo y una vez le echen mano a uno cuánto y esos números tolentino que hay más tigres que le están escribiendo de una vez que lo busquen de dónde salió ese mensaje y por ahí maría se va todo el mundo más tolentino que un periodista tienen esos teléfonos punchados hagan su trabajo de una vez porque ese es el problema tolentino tiene un número ahí ellos saben no importa que sea falso que sea nueva york llegarle a ese número de donde le escribieron a él para estas amenazas porque ya lo están haciendo público ya no le importa antes era callado ahora el público están amenazando esa es mi opinión sobre este caso y